LMI DJ Alex Editions Label y Music Inc En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con risas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas luminosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapó una noche de un bostezo de sol Y me diste que te diera un beso Con lo baratos que salen de amor Que te cuesta callar Uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me querí, me amando el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas luminosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar El amor verdadero es tan solo el primero Que el amor verdadero es tan solo elismo Y es que empiezo a цветar La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a seromenizante Y la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo No teaydarea real ¿Para qué me hace llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me hace sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Yo me voy a emborraché Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado, faltas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Escucha a DJ Alex Edition Calidad y potencia en producciones Una flor casi marquita En un libro yo encontré Entre todos los recuerdos Que de ti siempre guardé Han pasado muchas cosas Has cambiado yo también Cosas simples y hermosas Yo siempre recordaré Con los recuerdos Sabrón que yo voy Con los recuerdos Se vuelvo a vivir Con los recuerdos Se vuelvo a llorar Y vuelvo a sonreír Un panuelo rosa claro Un panuelo rosa claro Una foto de también Dos sembradas para un aire Que yo siempre guardaré Que yo siempre guardaré Que yo siempre guardaré Han cambiado muchas cosas Cosas simples y hermosas Cosas simples y hermosas Yo jamás te olvidaré Con los recuerdos Con los recuerdos Salgo y yo voy Con los recuerdos Se vuelvo a vivir Con los recuerdos Se vuelvo a llorar Y vuelvo a sonreír Si en la noche azul Hoy estoy lejos enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien que es para ti, piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración, ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Oye mi fiel la plegaria que nacen en mi, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor, y en la noche azul, hoy es el lejo enamorado de mi voz, escúchalo mi fiel, escúchalo mi fiel, que es para ti, piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración, ven a mi corazón, de mi triste inspiración. me creíste presa fácil para ti, pero te diste la cara, porque fue muy clara, la intención que vi, no me prestaré, yo nunca ni seré el juguete, con que te diviertas, sé que tú solo pretendes, tenerme en tus brazos, y darte la vuelta, pero te falló conmigo, porque justo a tiempo, pude darme cuenta, no lo niego a punto, estuve de caer, y te lo aseguro que era yo quien más deseaba, tener tu querer, pero echaste por la borda, todo lo bonito, que tú habías ganado, enseñaste pronto el cobre, y sin mi cariño, te vas a quedar, ya lo despediste, cuenta que tu presa fácil, se va, se va, se te va, y te vas a quedar con las ganas, de que sea tuyo, y tendrás que tragarte tu orgullo, porque no caí, y te vas a quedar con las ganas, de que sea tuyo, y tendrás que tragarte tu orgullo, porque no caí. Dime por qué lloras, y tú eras feliz, sé que tú me querías, tanto como yo a ti, y en verdad lo quieres amor, mejor vete con él, si tanto lo quieres amor, mejor vete con él, oh vete con él, oh vete con él, y ojalá seas feliz, y ojalá que él te quiera, tanto como yo a ti, oh vete con él, amor, mejor vete con él, y en cambio tú, que me has dado a mí, todo aquello que no basta, a un amor como el nuestro, y en cambio tú, que me has dado a mí, horas largas de esperarte, que tristeza hay en mis ojos, aunque sí, comprendo que te he esperado tanto, aunque sí, amor, deseo, hay mil veces, no resisto que, tú, no me hayas dado nada a mí, y nada de nada a mí, y en cambio tú, que me has dado a mí, todo aquello que no basta, aunque sí, comprendo que te he esperado tanto, aunque sí, amor, aunque sí, amor, de ser una y mil veces, no resisto que, tú, no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí, y en cambio tú, que me has dado a mí, todo aquello que no basta, a un amor como el nuestro, al amor mío por ti.